En Nicaragua nunca más la importancia del 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos implica que nuevamente Nicaragua vuelve a estar en la revisión de parte de las Naciones Unidas, en la revisión sobre la situación de derechos humanos del país. Recientemente la alta comisionada de derechos humanos emitió un informe en el que da una radiografía sobre la situación de Nicaragua a tres años de la crisis de 2018, iniciada en abril de 2018, y que hasta el momento no se ha resuelto. En sus conclusiones la alta comisionada refiere que Nicaragua no ha admitido su responsabilidad sobre estas violaciones a derechos humanos, no ha cumplido con las recomendaciones que se han realizado en el pasado, entre ellas la de realizar reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes, no ha cesado en las detenciones arbitrarias y sistemáticas en contra de ciudadanos y ciudadanas que luchan o que defienden por sus derechos, no ha dado mucha información sobre el impacto de la pandemia COVID-19 y si bien es cierto que ha mostrado una apertura al diálogo para tratarla por ayudas humanitarias, la situación del impacto que tuvieron los huracanes Eta y Iota no ha resuelto otras problemáticas que han venido arrastrándose en todo este periodo. En las recomendaciones también se señala que en Nicaragua todas estas observaciones y recomendaciones han sido una hoja de ruta o una hoja de salida para la crisis que hemos enfrentado hasta este momento, sin embargo no se han tomado acciones hasta este momento. La alta comisionada de derechos humanos recomienda al gobierno de Nicaragua que se comprometa a un diálogo amplio con todos los sectores y que tenga participación de los organismos internacionales de derechos humanos. En particular también hace un llamado al Estado de Nicaragua a adoptar un plan de adopción y de implementación de responsabilidades de todas las recomendaciones emitidas, también a poner un alto a las detenciones arbitrarias que se han venido produciendo y que están descritas en el informe de la alta comisionada, a modificar las leyes restrictivas que se adoptaron como la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos, la ley de defensa de los derechos del pueblo y de la independencia que están dirigidos a limitar la participación política de los ciudadanos y a limitar el derecho de asociación, libertad de expresión y de organización, entre otros derechos. También a garantizar la participación efectiva de todos los sectores, incluyendo las mujeres y de las comunidades indígenas y a mantener un diálogo con los técnicos de la cooperación y de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos. En ese sentido, urge al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos y a cumplir con sus obligaciones, a garantizar prontamente una solución a la crisis y a extender el mandato de la alta comisionada, que es uno de los pedidos que se realiza al Consejo de Derechos Humanos, que se mantenga el mandato para Nicaragua por la grave situación que aún se sigue dando en nuestro país, que la crisis continúa y que se han venido afectando una serie de derechos, entre ellos, el de la participación política, el derecho a la vida, la falta de reparación a las víctimas, el derecho a la libertad individual, el derecho de asociación y el de libertad de expresión, entre otros derechos.